Buenas, 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 buenos días. Ha sido una semana de trabajo a tope, pero bueno, vi en la hoja de cálculo que nuestro plan duraba hasta el 17 de agosto, que es ayer, así que supongo que esta fue nuestra última semana. Así que nada, mandarte mensajito de agradecimiento, que hemos avanzado y mejorado un montón. Pasamos de un 23 de grasa a un 13. La gente en el trabajo no se lo creía, la gente me veía y me decía, pero ¿cuál es tu secreto? ¿Qué narices estás haciendo tú para haberte quitado en dos meses 7 kilos de grasa? Y además comiendo como te vemos siempre que estás comiendo. Y yo a todo el mundo le hablo de ti y te recomiendo, siempre a todos mis amigos, compañeros de trabajo, digo, vete a Rosti. Cuando quieras dar el paso, yo te paso el contacto y vete a Rosti. Así que en ese sentido, súper agradecido y genial, ha ido genial. Y ahora bueno, ahora sé comer, siempre meto semillas, hojas verdes en la comida, grasas buenas. Y nada, ahora a mantener resultados, a seguir mejorando. Y ahora me voy unas vacaciones largas, después de todo el invierno, pues aprendiendo a comer y trabajando, pues ahora me voy unas vacaciones largas por Europa. Me voy, primero subo a la península, luego a Italia, luego me vengo y luego me voy otra vez a Alemania. Y a disfrutar, que ahora tenemos energía para caminar y andar por ahí y conocer Europa. Ahora toca disfrutar un poquito. Y nada, me quedo con tu contacto para más adelante volver, volver seguramente, si me despido mucho del camino o quiero seguir progresando, pues te volveré a contactar para hacer otro plan. Luego te envío las fotitos esta última semana y te relleno la última medida de la hoja de cálculo. Y nada, por aquí estoy. Y nada, por aquí estoy.